Estos niños no estaban bien conmigo. Creo que hay que hacer algo para solucionar ese error. Que les dé de comer no significa que les trate bien. Se ha robado de sus familias. ¿Lo veis, niños? Es un hombre malo que quiere que volváis a pasar hambre. Tú, pajarito, mátale. ¿Lo quieres? Tendrás uno igual si le disparas. No. No, por favor. No lo bajas. Por favor. No. No lo bajas. No lo bajas. Gracias por ver el video.